Con motivo del acto de entrega del galardón a mejor coche de Canarias 2022, Nissan Canarias y el concesionario de la marca en la isla de La Palma organizaron una ruta guiada para ver más de cerca el volcán de Cumbrevieja y sus desoladoras consecuencias para buena parte de los habitantes del Valle de Aridane. Durante el recorrido contamos con la compañía de Juan Cutilla, gerente de Taller Cutilla en La Palma, empresa que cuenta con más de 50 años de historia desde que sus antepasados decidieran ponerla en marcha. Para que pudiéramos tener una mejor vista de lo ocurrido, fuimos trasladados en una guagua 4x4 hasta la montaña de La Laguna, donde se podía tener una vista privilegiada en buena parte del volcán Palmero de Cumbrevieja. Era imposible no estreveserse al contemplar tanta devastación. En la propia montaña y durante todo el recorrido de la ruta estuvimos acompañados por uno de los mejores vulcanólogos del mundo, que ha sido reconocido por muchos países, Nemesio Pérez, natural del puerto de la Cruz en Tenedife. Él fue el encargado de informarnos de todos los detalles durante la visita. La siguiente parada de esta ruta guiada por el volcán de Cumbrevieja fue el puerto de Tazacorte. Hasta allí nos desplazamos en caravana con los Nissan Cascay Magic Hybrid, mejor coche de Canarias 2022, cedidos para la ocasión. Fue aquí donde junto a los coches decidimos realizar la tradicional foto de familia de los compañeros de la Asociación de Periodistas del Motor de Canarias, la red de agentes en Canarias de la marca Nissan y los dirigentes de la marca en La Palma, por lo que no podían faltar en la foto Juan Cutilla ni Fernando González. Durante el almuerzo en el restaurante Playa Montt en Tazacorte en Cronómetro Cero aprovechamos para hablar con el vulcanólogo Nemesio Pérez. La finalidad de subir a esa montaña era poder ver la erupción de Cumbrevieja de 2021, que recordar que ha sido la erupción más importante de Europa en los últimos 75 años y las razones de acuñar esta erupción con esos términos como consecuencia de la cantidad ingente de dióxido de azufre que ha emitido, cerca de 4 millones de toneladas y el daño ocasionado por las colas de lava, que como todo el mundo sabe, sabe muy bien este daño que ha ocasionado. Saliendo de Tazacorte, la siguiente parada en la ruta guiada que Nissan organizó para todos los compañeros de la prensa del motor de Canarias fue el monumento a la Virgen de Fátima, a 200 metros del cráter del volcán de Cumbrevieja, zona de acceso permitido por las autoridades. Allí pudimos comprobar cómo se unía una erupción con otra, pues el monumento a la Virgen de Fátima se construyó en el lugar donde se detuvo la lava hace 70 años, impidiendo que llegara al pueblo de Las Manchas. Desde este lado del volcán, en Las Manchas se contempla una imagen que impresiona y que no deja indiferente a nadie, imaginando el dolor que han tenido que sufrir los habitantes de los barrios del municipio del Paso, afectados por el volcán. Por otro lado, en la nueva Fajana, creada con esta última erupción en la isla de La Palma, también se puede observar cómo se unió la antigua erupción de 1949 con la nueva de 2021. Antes de terminar la ruta guiada por el volcán de Cumbrevieja y aprovechando nuestra visita durante el fin de semana a la isla de La Palma, realizamos una pequeña parada en el circuito del Club ADEA en la Villa de Mazo. Un circuito que cada año se conserva en mejor estado gracias al cabildo insular de La Palma y al esfuerzo del personal del Club ADEA. Con el permiso de Nissan y de los responsables del circuito, pudimos darnos un paseo por el trazado del mismo, donde pudimos disfrutar en la tierra del mejor coche de Canarias 2022, el nuevo Nissan Qashqai My Hybrid. Para finalizar estos dos días de visita por el volcán Palmero, en Cronómetro Cero quisimos hablar con todos los compañeros del jurado que cada año elige al mejor coche de Canarias, con la red de agentes Nissan y con el concesionario Nissan en La Palma. Comenzamos con nuestro director de Cronómetro Cero, Cipriano García. Bueno, lo que hemos vivido aquí en la isla de La Palma ha sido increíble, ¿no? La verdad que junto con los compañeros de la prensa del motor de Canarias ha sido un fin de semana maravilloso. Hola, soy Domingo González de Motor Actualidad y de la Asociación de la Prensa del Motor de Canarias a Pemoc. Y bueno, lo que hemos vivido en La Palma ha sido muy gratificante en el plano personal. Soy Juan Jesús Gutiérrez, redactor del Día de Aviso. Indudablemente estar en estos momentos en La Palma es muy importante. Hay que echar una mano a toda la población de la isla que lo ha pasado muy mal en estos meses. Hola, soy Juan José Hernández de Motor Chicharrero y gracias a Nissan y sobre todo a la mano de Juan Antonio Cutilla hemos vivido dos días en La Palma una experiencia realmente fabulosa. Mi nombre es Teodoro Vegas y pertenezco a Radio Las Palmas de Radio. Gracias a los concesionarios de Nissan en La Palma, Juan Cutilla y como no a Nissan a través de Brisa Motor y Arimotor Tenerife, hemos podido ver la otra parte de la isla. Hemos visto un volcán, un sufrimiento y sobre todo hemos visto como un pueblo se resiste a esa lucha con la naturaleza. Soy Juan Carlos de Felipe de Canarias 7 y de la página web motoraldia7.com. Estamos aquí en La Palma. Un honor, un orgullo y un placer porque estar con los palmeros es lo que teníamos que hacer. Soy Álvaro Díaz de Motorchicharrero.com. Hemos vivido sin duda alguna el antes del volcán de Cumbervieja, el durante y ahora hemos vivido el después y el después es la lucha titánica de los palmeros y las palmeras por seguir la vida. Soy Juan José Alonso y bueno, no tengo palabras realmente para definir lo que han sido estas dos jornadas de convivencia en la isla de La Palma. Hemos vivido casi desde dentro lo que ha sido el volcán Cumbervieja, lo que ha ocurrido en todo su entorno, en todo su alrededor. Soy Juan González de Motoractualidad.es y quisiera aprovechar para dar las gracias al equipo de Nissan y sobre todo a Juan Cutilla porque hemos pasado dos jornadas impresionantes aquí en la isla de La Palma por primera vez. Hola, soy Paco Fariña, vicepresidente de APEMOC y he de confesarles que una de mis grandes debilidades era la isla de La Palma, pero después de la experiencia que hemos vivido aquí con la gente de Nissan, sobre todo del amigo Juan Cutilla, hoy más que nunca soy más palmero. Soy Sergio Farray, un saludo para todos y saludar también a Cronómetro Cero, que nos da la oportunidad de estos días que hemos disfrutado en la isla de La Palma, momentos especiales. Soy Nico Santana, de Nissan Ter, de Gran Canaria y desearle y darle las gracias a Juan Cutilla por todo lo que ha hecho por nosotros aquí de Nissan, Canaria. Soy yo, Leal y Leal. Algunos me conocerán por estar involucrado en varias revistas. Bueno, quiero dar gracias aquí a Juan Antonio Cutilla por haber hecho un acto tan perfecto como este. Soy Manuel González, de González Automóviles. Agradecer a Juan Cutilla este recibimiento que nos han hecho en La Palma. Agradecer a Nissan y bueno, encantado de atenderles aquí, ¿vale? Soy José Ramos, jefe de venta de Nissan, Brisa Motón en Las Palmas. Gracias a Cutillas hemos venido a visitar La Palma y sinceramente ha sido un trayecto muy emotivo. Soy Alexi Robaina, vengo en representación de la empresa Robaina Automóviles, Nissan, en Carrizal de Ingenio. Y nada, la verdad que ha sido una experiencia muy emotiva, muy bonita, el poder visitar sitios muy emocionales, la verdad. Hola, soy Rafael Pombriego, vicepresidente ejecutivo de FREDICA y nada, hemos compartido un fin de semana fantástico con Nissan en la isla de La Palma. Hola, soy Maritrini Corral y soy parte de la organización de todo este evento que se ha desarrollado en la isla de La Palma. Y bueno, ha sido un momento especial y muy emotivo por las circunstancias en las que está pasando La Palma. Han querido estar todos aquí, ha sido la primera vez que han salido de Tenerife y Gran Canaria y han querido venir a La Palma. Han querido venir a La Palma a apoyar al pueblo palmero, como cada uno lo apoya desde donde puede y como puede. Ellos son especialistas en el motor, en mover a su gente y con eso han querido venir a La Palma y transmitirle a todo el mundo lo que nos ha pasado y que pueden ayudar cualquiera de cualquier manera. Ellos han sido los primeros en que, sin dudarlo, han querido que esto se celebre aquí. El premio es importantísimo y agradecidísimo, pero para mí me quedo con el reconocimiento de que todos ellos, sin excepción, han querido estar aquí.